¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor de rojas de inicia! Torrado, cubrete de gloria y Torrado, Torrado hizo eso ¡Adiós, a tocar por el centro! También le dieron viene Martínez ¡Se volvió a la rebote! ¡Aquí Veneciolas! ¡El rebote! ¡Oh! Formique Formique ya se convierte en espectador la jugada el toque viene media vuelta ¡Disparo! ¡Gets MINAD! ¡En su estilo de Corona! Lo vemos una vez más hablando de tener dibujada la portería sin voltear sin levantar ¡Uf! Bueno, pues aquí viene la pelota, le bota de cerca, increíble. Juana, el cobro de la falta, Enriquez la levanta y es el hombre de siempre por donde pasa el balón.